hola pues venga echamos para grabar un vídeo y que vengo sin contar tiempo llevo el trap pero vamos por por ver un poco los caminos en el mapa y estaba probando un sendero que sube por aquí a ver a dónde acaba y bueno acaba en el camino este que ya es conocido camino que en principio este iría para la garriga el principio verdad que hace tiempo que no he hecho los caminos enteros los gigantes de los grandes entonces no me acuerdo hay varios que bajan para la garriga a diferentes puntos vale bueno pues ante la pregunta preguntabais corredor me decía oye hago un vídeo de buena iba a comentarle por un en un escrito en el comentario del vídeo pero es verdad que no se explica me tiraría un ratazo y bueno ya que estoy probando esto pues ando y ya está en un plan se me ha olvidado porque tenía que hacer otra cosa un viaje con el coche se me ha olvidado la gorra no yo música voy un poco de por libre bueno pues a lo que vamos la pregunta era un poco para alimentación para las carreras el día anterior o el mismo día como lo haces como te organizas vale creo que era eso lo que preguntaba lo había hecho corriendo y no me ha ficado mucho mal exactamente pues a ver aquí en otro camino si aquí un senderito pequeño de bici este no he visto nunca lo había visto debe estar chulo debe haber como un poco me parece que ya está un poquito de pedaltes y bueno pues a lo que vamos qué qué haríamos no para antes de una carrera que me enrollo lo primero los días antes de una carrera no hay que hacer la carga carrera hablamos de 60 60 para arriba 50 mínimo 60 para arriba no un maratón no un maratón vale entonces por una carrera ya digo de 60 de ahí para arriba los días anteriores no hay que estar cargando hidratos con la gente que venga cenando una semana antes y comiendo no 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 porque vas a subir mucho de peso y te va a penalizar o sea lo comió por lo servido tú vas a ir con un kilo y medio o dos de más de tu de tu peso óptimo que llevabas entrenando preparando esa carrera que lo que estaba haciendo yo que sé 80 100 los que sean semanales para hacer una carrera larga una ultra o lo que sea y qué ocurre que si te pones a comer la última semana como un descosido comiendo hidrato haciendo carga que va a penalizar un montón vale entonces no se hace así pico cómo se hace tú si la carrera es el domingo hasta el viernes tú estarías normal normal con tu dieta lo que hagas normal no tienes que calentarte la cabeza de este tengo que hacer carga hidratos no porque digamos lo que tú puedes cargar de glucógeno tiene un límite por mucho que tú comas lo único que vas a hacer es convertirlo en grasa entonces tú tienes que estar con tu dieta 2.500 calorías 2.000 la que sea la que estén tú estás hasta el viernes con tu dieta vale entonces sábado si la carrera es el domingo si es pescado y una ensalada vale en viernes sábado la comida a mediodía la haces con algo de arroz mejor que pasta a mí la pasta no le veo el mismo la misma capacidad digamos de cargar y de alimentar igual la pasta tipo macarrones yo no lo veo igual no tiene digamos ni punto comparación con el arroz normal hervido no vaporizado porque eso ya perdería mucho si coge el arroz brillante este ya perdería digamos sus facultades de que de cargar hidrato está ya muy lavado entonces yo haría eso sábado te harías un poquito de arroz con tus proteínas lo que cojas pero digamos que empezarías el sábado al mediodía hacer la carga vale es una mini carga sábado al mediodía y luego por la tarde actual lo que tuviera si tienes que cogerte una galleta me refiero a algo tipo muy suave un pan tostado con algo lo que sea lo que tengas previsto pues lo comes igual y el sábado por la noche que es el día anterior a la carrera entonces no muy tarde te haces otra carga vale es decir solo cargarías sábado al mediodía y sábado tarde noche vale no noche noche porque es muy tarde para dormir y todo y no tendrás que pegar un madrugón del 15 entonces no puedes comer a las 10 de la noche vale te comes a las 7 de la tarde aproximadamente 78 de la tarde vale te coges otro otra carga de que lleve arroz ya no tengo las proteínas proteínas porque como a pechuga que coma clara de huevo lo que comáis de proteína pero quiero decir que añadir en la comida del mediodía el arroz y en la comida o la cena en la cena de la noche el arroz vale podéis meter espagueti macarrones y también patata cocida no digo porque son hidratos pero no carga igual para cocidas muy suave no carga igual hidratos son hidratos pero no carga igual tienes que comer muchas y como bastante patata cocida si tienes que ver bastante tratar vida bastante también que quieras pero que digamos que tú coges un patio un platito de un poco de pata cocida y no notas que te ha cargado en cambio tú metes 100 gramos de arroz 90 80 90 gramos de arroz metes ahí y carga bien vale entonces ahí ya haríamos digamos la cena precarrera vale te acuestas e intenta dormir si puedes te levanta a las 3 de la mañana que es lo normal lo habitual te levanta a las 3 horas 2 depende donde estés de lejos para llegar a la carrera te levanta a todas las tres y entonces habría que calcular espera que me lo organice yo si tú por ejemplo la carrera vas a arrancarla por ejemplo vamos a suponer que la arrancas para que cuadre fácil de explicar a las nueve de la mañana si la carrera por ejemplo es a las nueve de la mañana tú te levantas a las tres a la hora que sea tú ahí no tienes que comer porque todo es muy pronto vale o sea tú tendrás que hacer el camino y todo el rollo a las tres y tú quieres tomar tus cortados tú lo que tú te tomes te tomas algo pero no desayunas no desayunas a las tres y te esperas entonces habría que hacer la siguiente comida para ir organizado si la cosa y la salida de la carrera es a las nueve tres horas antes a las seis de la mañana días el desayuno fuerte vale el fuerte es uno digamos que no lo vas a tener en carrera pero digamos es como otra carga de hidratos vale ese desayuno fuerte bueno ahora para explicarlo pensar ahora exactamente el qué pero bueno tendríamos que meter bocadillo tampoco es exactamente bien lo ideal sería tocar avena papilla de avena meter algo de proteína clara de huevo por ejemplo no te va a meter tanta digestión como si como el huevo frito que tiene la yema y ya es bastante servido de proteína vale entonces por sugerir algo pues sería una especie de digamos papilla de avena podríamos decir y yo que sé de claras pues unos 100 gramos de claras claro el huevo 100 gramos más o menos de líquido vale y avena o yo que sé es que podrías también hacerte un bocadillo vale bueno eso sería a las seis de de la mañana no harías el desayuno de leche con galletas eso no he hecho un galleta no y lácteos no tocarlos tanto no tocarlos si para la papilla de la avena tienes que meter la papilla de cereales lo que le metas tienes que meterle leche meterle leche desnatada algo que no sea muy digestión vale a partir de ahí tú has hecho la carga fuerte a las seis a las nueve tienes la carrera vale entonces lo normal si la cara no está muy lejos a veces que tú puedes desayunar en casa a las seis vale coges el coche tiras para allá llegas a la carrera a las siete y algo entonces aproximadamente una hora y media antes de la salida que serían las nueve de la mañana a las siete y media vale le metes un tentempié un tentempié lo normal sería un pequeño bocadillo ahí sí que podrías coger un pequeño bocadillo de atún mismo alguna cosita así vale un pequeño bocadillo pero poco vale porque tú cuenta que a las seis las metió se le han metido ya carga fuerte a las siete y media le haces digamos un aguante porque si tú desayunas así fuerte hola buena subida todas las buenas si tú a las seis le han metido una carga fuerte tú no necesitas a las siete y media meterle fuerte lo único que necesitas es que de las seis a las nueve se te vacía mucho y si tú a las seis coges come fuerte y a las nueve tienes la carrera y no has cogido nada entre medias lo de las seis se te ha ido un poco a los talones vale entonces le metes a las siete y media que sobre y media antes de la salida un pequeño tentempié podría ser por ejemplo y ahí sí que podría decirte que la pasta funciona bien unos macarrones unos macarrones con un pelín de tomate o con aceite si lo quiere hacer como súper bien unos macarrones con un pelín de aceite vale pero ojo es un tentempié no es un desayuno fuerte el desayuno fuerte lo has hecho a las seis a veces 70 en pie a las siete y media y ya está y hasta las nueve de la carrera ya nada lo único que sí que se hace sí que se hace antes de salir cuando tú por ejemplo vas a entrar al cajón de salida el cajón vale si tú vas a entrar a las ocho y media y ponerte allí en línea de salida para las nueve salir sí que en ese tiempo de ocho y media a nueve sí que se suele tomar algo de lo que tú ya lleves metido en él en la mochila en lo que lleves tú para correr vale entonces sí que se mete a ver si tú por ejemplo llevas orejones tú de ocho y media a nueve en el momento que tú veas que mejor te cuadra un poco le metes un orejoncito vale un orejoncito o algo vale mejor un trozo de sándwich pequeño pequeñito es como como un cuarto de sándwich no es un sándwich como una cuarta parte de un sándwich eso sería de ocho y media a nueve en el tiempo que estás digamos esperando para pegar la salida vale y ya está y digamos que ya simplemente no tienes que llevar nada especial porque es la misma comida que tú vayas a llevar en la mochila para hacer la carrera vale o sea lo único que haces es adelantar digamos una toma a las ocho y media ocho cuarenta y cinco adelantas una toma para que cuando llegue el momento de salida a las nueve ya digamos tengas estés al máximo entonces tú tienes carga repasamos el día anterior al mediodía un poquito de arroz a la noche un poquito de arroz más ya digo proteína vale lo que digamos es como las comidas normales más el poquito de arroz vale luego te levantas y tal bueno lo que hagas tres horas antes de la carrera el desayuno fuerte vale una hora y media antes de la carrera un tentempié vale de acuerdo siempre con agua y todo el rollo y ya cerca del momento de salir ella digo un pequeño orejón un trocito mini sandwich lo que lo que tú lleves para para correr vale para ir corriendo durante la carrera vale y otro todavía detalle más es que cinco minutos antes de las nueve si las salidas a las nueve le metas el buchito de isotónica es lo único vale yo lo hago así vale ahora no estoy haciendo carreras pero que es así o sea sólo cargas desde el día anterior incluso si por ejemplo la carrera no es muy bestia y quieres competirla quieres ir rápido vale la carga del sábado del día anterior al mediodía no la haces comen normal entonces tú sólo cargas el sábado por la noche sólo cargas hidratos sábado por la noche y domingo ya los desayunos bien hecho y todo el rollo porque a ver no penséis que tú que el cuerpo se va a acordar de la carga que tú le has hecho tres días antes quiero decir si tú tres días antes te pones a cargar eso no va a valer para nada para el momento de la carrera no necesitas hacer esa carga no somos culturistas culturista es diferente por el culturista ha hecho un vaciado ha hecho un vaciado total de hidratos vale no lo que has hecho tú porque tú estás entrenando haciendo 100 o 120 o los que sean semanales y tú estás comiendo hidratos está comiendo todo esto viene un poco el error de la gente de cargar los hidratos viene de que querían hacer tres días de siempre se decía hay que hacer tres días de carga de hidratos porque en tema culturismo tú hacías un vaciado total de hidratos total vaciado sólo proteína entrenar alta definición entrenar con no mucho peso pero repeticiones y tal y entonces tú con eso conseguía digamos hacer como el último acabado de definión de definición vale en los últimos días entonces se hacía un vaciado de hidratos no cogían nada de datos sólo proteína sólo proteína y tres días antes de competir antes de estar en las poses antes de las poses vale antes de competir entonces se metía hidrato vale y entonces el cuerpo coge y absorbe hidrato porque ha estado vacío vale lidera entonces absorbe y llena digamos el pectoral llena los hombros los llena entonces quedas mejor y quedas a la vez más o menos definidos mantienes de un lugar buena definición y metes hidratos vale o sea y te hincha vamos a decir vale eso lo hace también la creatina otro truco es la creatina para subir de a hinchar músculo vale pero ya digo eso es para el culturismo pero la carga de tres días de hidratos y todo eso eso es para culturismo eso no es para correr para correr ya digo no os calenten la cabeza todo igual hasta el día anterior el día anterior si quieres asegurarte al mediodía un poco de hidratos a la noche un poco hidrato y ya digo desayuno fuerte todo el rollo vale que quieres ir más fino solo carga hidrato por la noche quiere ir más fino que no es una cara tampoco muy grande tú quieres ir rápido pesando poco que tienes desnivel que tienes que correr mucho en su vida que vas a pelearla bien entonces yo solo cargaría por la noche vale a mi odia haría una comida la que toque en tu dieta por calorías y tal y ya está vale y ya está es así yo lo he hecho así siempre o sea yo siempre lo he hecho sólo la carga por la noche sólo la carga por la noche del día anterior ya está vale un saludo